¡Salo, salo! ¡Misos pesantes, misos pesantes! ¡No, hey! ¡Arriba con tu caja! ¡Bienvenidos a Luka de aquí! ¡Bienvenidos a Luka de aquí! ¡Que vienes la mamá, que vienes la mamá, que vienes la mamá! ¡Cerida de campesinos, señores! ¡Que vienes la mamá, que vienes la mamá! ¡Ahorabuena, señores! ¡Ahorabuena, señores! ¡Esta no se cansa! ¡Gracias, Pepe! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias! Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos con la de la onda ¡Gracias, Jesús Santos! ¡Gracias, Sorteza! ¡Internacional! ¡Luceo! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Eso! ¡Mamá, familia! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, lucha! ¡Vamos, ahí! ¡Ahorabuena, barita! ¡Hum! ¡¡Sales! ¡Oh, salú! ¡Ó, salú! ¡Sales! ¡Toma, toma, toma! ¡ magnesia! ¡Toma, toma, toma! ¡topa! ¡Ey! ¡Eh! M Cruz Cipacito, Cipacito Cipacito El patrón agarrado, el patrón agarrado El patrón agarrado, el patrón agarrado Pijus A ver si te le pasa si te le pasa A ver si te le pasa si te le pasa A ver si te le pasa Que recuerdos, machador No te le pasa Muy bien, muy bien El patrón agarrado M Cruz M Cruz A ver si M Cruz M Cruz Fue M Cruz Fue M Cruz No pausas ahí